¡Suscríbete al canal! Tengo por así decir a mi cargo a los tres utileros, al doctor, al financiólogo y al masajista. Yo a ellos les hago saber cuál va a ser la semana de trabajo en conjunto con el preparador físico y el auxiliar técnico que son normalmente los que asignan dónde y a qué hora vamos a entrenar. Una de las principales y más complicadas actividades son los días de viaje, algo que desde muy temprano debe de estar coordinado. Para el día de viajar, un día previo nos preparamos todo lo que hay que llevarnos para el partido, ya son forma, ya sean los taquetes de los jugadores, milleras, todo lo que se necesita para viajar. El mismo día del partido, si el vuelo lo tenemos por ejemplo 10 de la mañana, tenemos que estar dos horas y media antes en el aeropuerto documentando todo lo que necesite el equipo para el partido. Prácticamente el jugador llega a la hora que el cuerpo técnico le da la cita y únicamente le entregamos su paseo a abordar. Aún con la planeación de vuelos, hospedaje y traslados, siempre suceden algunos imprevistos. Fuera de nuestro contexto aquí, nos puede suceder, como nos ha pasado ya, que el avión nos deja, que el avión nos sale. En el momento, lo más práctico, muchas veces, que no llegó el camión, llegamos al DF, no llegó el camión, bueno, pues hay que ir ahí, rentar 10, 15 taxis, ni modo, lo que tengan que hacer. Pero el equipo no se puede retrasar porque por lo mismo se planea. Para los partidos en casa, las vueltas no paran. La concentración de jugadores y preparación para que todo esté listo es parte de sus funciones. Pues se va el desayuno del equipo que está concentrado. Hay un entrenamiento previo con los jugadores no concentrados. De ahí ya me lanzo a hacer las compras a todos los jugadores, que es lo que antes de cada partido les ponemos fruta, les ponemos almendra, les ponemos nueces, les ponemos refrescos. Ya depende de los gustos de cada quien yo voy conociendo, ahí les voy poniendo a cada uno, que es un alimento previo para el partido. El aficionado al final solo se da cuenta de lo que ve en la cancha, pero hay muchas cosas que se quedan en el vestidor. Pero me ha tocado tener a jugadores que son ahora sí que demasiado raros, que tienen gustos muy complicados, que una playera que no les gusta, que les tenemos que agarrar una playera, que las calcetas no les gustan así, que se las tenemos que cortar asada y así detallitos que tal vez mucha gente ni se imagina porque solo los ve salir a la cancha, pero detrás de ahí hay muchísimas cosas que hacer. Como parte de las responsabilidades de David, también se encuentra la de recibir y atender a los nuevos jugadores que llegan al club. Cuando llegan los nuevos jugadores, los extranjeros, pues hay que darles ahora sí que la bienvenida, la atención, voy por el aeropuerto, los llevo al hotel, en el día a día les ayudo a conseguir una casa, un hogar donde vivir, se van a ir con familia, depende de lo que ellos necesiten. Y los ayudando con eso, traerlos a los entrenamientos, que vayan conociendo la ciudad y todo lo que necesiten. Resolver y facilitar son palabras que reflejan su trabajo. Un puesto donde los años lo han llevado a defender los colores, sufriendo y festejando los momentos del equipo. Cuando tengo la oportunidad de entrar al club y darme cuenta de todo lo que hay dentro de él, se vive totalmente distinto, ahora sí que aprendes a querer y amar y a sentir unos colores. Muchos desconocían quién era y sus funciones, pero aun cuando no porta un número en su espalda, su desempeño es de mucha importancia para el club. Con imágenes y edición de Brian Solís, Joel Rodríguez, Azteca Deportes.